El partido conservador alemán Unión Cristiano-Demócrata eligió nueva líder el viernes. Con el 51,7% de los votos, Annegret Kramp-Karrenbauer, fiel seguidora de la canciller alemana Angela Merkel, dará continuidad al movimiento centrista. Este crecimiento debe continuar y debe seguir ligado al objetivo de preservar y formar nuestro partido, con todos nuestros miembros y toda la energía. Estaría encantada si John Spahn y Friedrich Merz pueden participar juntos en esta misión. Es lo que nuestros miembros esperan. Lo ajustado de la votación podría augurar dificultades para mantener la cohesión del partido, ya que los otros dos excandidatos abogan por un giro a la derecha para recuperar a los electores que cambiaron a favor de Alternativa para Alemania, que entró hace un año en el Parlamento. Deseo que en estos tiempos difíciles, incluso si nuestras tareas son complejas y los retos fuertes, no olvidemos nuestros valores cristianos y democráticos. La canciller tuvo que renunciar al liderazgo de la CDU tras los resultados negativos de dos elecciones regionales y 18 años al frente del partido, que ahora se encuentra en plena crisis.